Recuerden que el presente simple es un tiempo que se utiliza para hablar de rutinas, para hablar de cosas que suceden todos los días sin especificar en qué momento exacto. Por ejemplo, el presente simple lo utilizamos para hablar de hábitos. Recordemos que su estructura es simple, sujeto más verbo más complemento. Por ejemplo, I walk home every day, camino a casa todos los días. Pero aquí es donde viene lo interesante. Recuerden que cuando estamos utilizando los verbos según con la persona que lo utilicemos, pues toca hacer unas modificaciones. Normalmente es agregar una S, agregar una ES o agregar IES según la terminación del verbo. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando estamos hablando de él, de ella o de eso y esa. Recuerden que en inglés sería he, she o it. En cualquiera de esos casos, pues vamos a tener que agregar alguna de estas letras que ya les indiqué. ¿Cierto? Hagamos un ejemplo con caminar. I walk, yo camino. You walk, tú caminas o vosotros camináis o ustedes caminan. They walk, ellos caminan. We walk, nosotros caminamos. Pero cuando llegamos a él, por ejemplo, decimos he walks, she walks, it walks. Él camina, ella camina, eso camina. ¿Listo? De manera que tenganlo muy presente. Y además recuerden que he puede cambiar por un nombre propio de él. She por un nombre propio de ella. It por el nombre del sustantivo al que estemos haciendo referencia. Sea un animal, un lugar o una cosa. Sigan para más.